¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno pues el día de hoy les traigo una nueva video de reacción de Hayley Williams Hayley Williams subió muchas canciones, muchas canciones Y esta canción se llama In Ordinary Así que vamos a escucharla ¿I don't want to be your friend? Ay es que estoy entendiendo la letra Vamos a ver, me fui Seventh grade Great When me and mama got away She was waiting in the car for me She said don't worry There's a beauty to be found In the ordinary In the ordinary In the ordinary ¡Gracias! Wow Inordinary También me hizo entrar en la rola O sea, machín Voy a llorar bastante Chicos, díganme en los comentarios ¿Qué les pareció esta canción? A mí me pareció increíble Si les gustó este video de reacción Denle manita arriba Y suscríbanse al canal Y activen la campanita Para recibir una notificación Cada vez que subo un nuevo video Y pues si no me siguen en Instagram Aquí les dejo mi Instagram Muchísimas gracias por ver esta video de reacción Nos vemos en el siguiente video Bye